La líder de Bienestar del Aprendiz del Centro Industrial y de Desarrollo del SENA en Barranca Bermeja, Jenny Paola Jerez Aguilar, fue la encargada de recibir la donación de mercados hecha por la firma Párez a los aprendices de ese centro de estudios en condición de vulnerabilidad. Recibimos el día de hoy, 6 de julio, una donación por parte de la empresa Párez, en la cual se vincula al SENA a través de esta ayuda para los aprendices más necesitados de nuestra institución y los cuales no hayan recibido ningún tipo de beneficio de las estrategias que viene liderando Bienestar al Aprendiz, como lo es monitorías, apoyos de sostenimiento y apoyos de alimentación. La líder del SENA destacó que son 100 mercados con productos no perecederos que servirán a los beneficiarios para palear las dificultades que significa afrontar la actual pandemia de COVID-19 que vive la humanidad. Nos entregaron 100 mercados, los cuales tienen alimentos no perecederos, lo básico de la canasta familiar y esto va a ser de gran beneficio para estos aprendices en estos momentos del COVID-19 que están presentando situaciones de vulnerabilidad. Párez de nuevo hace presencia en las comunidades menos favorecidas para llevar su apoyo, como ha ocurrido con esta entrega hecha a los aprendices del SENA Barranca Bermeja en esta fecha. Hoy estamos aquí en el SENA Barranca Bermeja unidos a una buena causa. Esta iniciativa viene de recursos humanos de la compañía con ayuda de los empleados y funcionarios internos y se han sumado a esta bonita causa. Hemos venido generando valor a nivel nacional y hoy nos encontramos aquí en Barranca Bermeja.